Cinco contra cinco, con tus armas. Inga su máscara, por uno. Puebe té. Ah, la mochila propulsada. Sí te ayuda, eh. No, pero así cuando te están empezando a disparar así de cerquita, nada más tú le ocupas el este de frente, y le das el cachazo de frente y le pegas. El rey de la colina, pero con... ¿Veis? Víctime. Ahorita. Ahorita ya, 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 ya. Ah. Ah. Ah, es el rey de la colina. Ah, estamos jugando rey de la colina. Claro. No. Blanca. Toma. Eh, ni madre. No, Franco. Ahí. Ahorita por mí. ¿Cuántas? Espérate, ahorita vamos. Corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo. Boom. Positivo. Au. Vamos, 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 vamos. No te quedes quieto. Pero yo lo siento más movido que en el, que en el gear. Ay, otra vez por la espalda ese wey. Vamos, vamos, corramos, corramos. Vamos, vamos. Boom. Sí, lo agarraron ese wey. Ay, wey, se me hicimos tanto. Au. No. Au. Au. ¡Suscríbete! ¿Estás asistente? ¿Eh? ¿Qué daño? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no me voy a entrar, no me voy ¡No me voy a entrar! ¡Ah! ¡Five minutes remain! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el 3P? ¡Suscríbete! ¡Ay, güey! ¡Ese güey no cayó luego! ¡Aww! ¡Aww! ¡Ese güey por la espalda! ¡Fores por la espalda! ¡Suscríbete! ¡Ese güey! ¡Ese güey! ¡Ese güey! ¡Ese güey! GAME OVER Menos ganar 570 el Ghost Rider